DJ Mario Guillermo Dime una llamada Como si nada de nada Y nada que tú solamente eras para mí Tengo tu foto En ti, solamente en ti Mi corazón roto Viendo loco, si ya no te veo De mí, aunque veas como es más Es tan difícil que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero si más es que tú, si más es que Tengo tu foto Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato hoy Dime que tu mirada ya Tú, tú eres el imán y yo soy Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Y te quiero ver Para resolver Tú sabes que no quiero perderte de los dos Yo, tú eres el imán y yo soy el imán y yo soy el imán y yo soy el imán y yo no lo he intentado Deja que te cuente no se alécteme Ella se tarda arreglándose un par de verdad. Se pone caliente cuando escuche el tienda. Se pone caliente cuando escuche el tienda. Que se prende el frente del baile a lo fuerte que importa. Se pone caliente cuando escuche el tienda. Me parece especial, eh. Se ve que hay como para brate y tú me has desvado. Pero poco interesa, a ver, como para brate y tú me has desvado. Y si con otro pase hace el rato, vamos a ser felices. Te agrandamos el cuarto. Y si yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos. Solo siente el impacto, el boom. Del que te llame y feliz en los cuatro. Qué importa. Qué feliz en los cuatro. Qué importa. Qué importa el que llame y que viene y que viene. Somos la mejor diversión. Hey, hace tiempo que no te veía. No te gustaba ver. Recuerdo cuando salí. A fin que tengo que Cada cena de sonido Hablando claro Claro sonido Se soltó el DJ La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Y mi pela me dio a ser Eso que andaba buscando Voy pa'l cielo Me enamoré Mira qué cosa bonita Me gusta esa barbita Imagínate me guardar Comiéndote a veces Guardar Comiéndote a veces Porque quiere más de mí Y hasta ahora me quiere cañar Mami, somos perfecto Tú sabías que me quiere cañar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Yo que sé que ya no es una meta Porque la picha era me dice Si, 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 si Primer da la muerte Al movimiento en tu censura Mágico, como yo quisiera tenerlo en su estado crítico En mi intención hay objetivo, con tu figura que me atrapa Con mi cintura que me atrapa Con mi cintura que me atrapa Y él, y él con el vestido Mi cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en mi íntimo Con mi cintura crítico, en mi intención hay objetivo Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa Con mi cintura que me atrapa Escapate conmigo esta noche, bebé Ves que conmigo siempre la palabra Bebé, no digas que no Cuando se encaló Señor, bebé, bebé conmigo No me lo hayan quedado, señor, siempre me lo digo Basta conmigo una palabra Se ha apagado mi cintura Y ya no fui a cindero que tú Tienes de tocar 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 Déjame bailar Ella pensó para Intinuosa química no para La noche se presta pa' hacer maldad No hay nadie que la pare Amor de una, amor de una, no Tú que tú y yo tengo otro para No hay nadie que la pare Dime si te dio lo que no te he dejado Alguien bró No quiero por ser gero En todas tus deseos te lo habito Hoy después formación Yo solo quiero Yo solo quiero Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo no ibas a ver? ¿Debería? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es Vaya enloquecer Si eso pasa yo sé Vaya enloquecer Te hablo en serio, ma' Y no estoy esposa Yo soy un loco enamorado Yo no sé cuánto me vas a insistir No me voy a perder Que me sigas deseando Por completarte me rompí en pedazos Me dejes que lo siento Te felicito que viene tu vas Que viene tu vas Si te quiero Te felicito que viene tu vas Te felicito Te felicito que viene tu vas Me dice, bueno, no, yo, ma' Pero no logro entenderte Bueno, yo, ma' Pero no logro entenderte Hello, baby, no derrumbas Sin compras, letras dulces Ellas son a ella, yo soy amante A la latina Sigue lo bailando con la música Sigue lo bailando con la música No pares Ay, mami se apriete La mami se apriete Un perro en calor Haciendo mi te coge En magnética me censura Que tú no lo pasas A la latina I no landscaper I don't know I don't know Ay, 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 ay Ya, ay, ay, ay Dile Que yo aprendí bien la tibia Que ya lo aprendí coge No le diré, no me duele, no me duele, no me duele, ya te lo voy a olvidar, ya no me afecta tu comentario, me duele, olvídame, con este problema no le voy a dar. Me hagamos locuras hoy, si me entes tú meditando, que lo pago de suerte en cada cuna de mi. Mike Lowers by B ¿Qué más ves baby? ¿Dónde es tu bar? Si sos idea lo vas a llamar Y ese culo se invas ¿Qué más ves baby? Espiendas que el Zamini Oye, baby, yo quiero de tu boca Te cuido, oye, mamá Wait up for me Fuck you Que ahora es que lo bueno está por lo tanto alante, pero no puedo Te cuido, oye, baby Wait up for me Que no ve un corazón que nada sea Ochive, yo quiero de tu hora, dos cosas todas Yo quiero de tu momento Oh Sé que yo no te merezco y que no hay que vivir Mírame Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llamaba Me dice nada, para que lo que pensaba que te tenía Pero lo que se hizo completa y ya no me da a mí Preguntando que si le voy a que manipular mi vocablo inventable No, 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 no No, 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 no Una de mis días que vinieron a sentirse en el pé Aquí está la nena de atrás Como quedan con me André El cárcel era la Y yo me возду di cuenta Cuando investigating Talking to me Y ven como le explico a mi destino que ya no se renuncie, esta locura de tu vida Y yo no puedo que, 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 nena por favor Estamos hechos para estar los dos 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 Tuvimos una noche tan noche entera, te mereces un brillo negro Te beses Es así, con eso quiero cada día amar Y ya no me hace más y más Desde que te besaba ya que eras especial Llora, nena, llora, llora Víjame, díjame, díjame, se ríe, ahogame Y ese cuento no me haces caer No me haces caer Te vea, te vea, te vea ¡Ey! ¡Uf, que chimo me lo es mal! ¡Se mal, tiro al perreo! El cachorro con el dedo se lo quito Te cae en la plaza pa' que te cocine Te quiero, te quiero ¡Ey, ey, ey, mamá! ¡Ey, ey, mamá! ¡Ey, ey, mamá! Cuando el Ford donde tu ventana llegó otro día El tiempo y no venga mal, no por eso quiero Por, 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 si tú me eres Teníamos diferentes caminos y vino mi hombre en el pastil Como no se llegó, dime si te tratas bien Y como no se llegó Ella con un beso, yo con mil razones Y tú lo impongo, me estás en la isla Dicen que soy el mero, pero yo me siento el hombre Tú vas, me quiero prenderme Dicen que soy el mero, pero yo Todas las mujeres por las manos Todas las mujeres por las manos Boricua, Colombia Cositas, dame tus cositas Yo soy el chalo, Romeo, Fernando Dame tu cosita, oh Dame tu cosita Me mira y me dice que rita, que linda, que... Baja Gracias ¡Gracias!